de la ciudad de Tv Cultura Estamos en la ciudad de Santa Cruz, donde por cierto, hoy a partir de las 3 de la tarde se estará efectuando un acto bastante emotivo, bastante importante para la embajadora de la canción boliviana de la canción cruceña, como ha sido la señora Gladys Moreno una de las mejores artistas que sin duda ha tenido nuestro país y que nos llena de orgullo pues se le ha hecho un monumento para que todos los cruceños y todos los bolivianos siempre la tengamos presente, como a todas las canciones, a sus letras y a esa gran voz que tenía la señora Gladys Moreno hoy se va a hacer el descubrimiento de la estatua que se le ha hecho, el monumento que se le ha hecho a la señora Gladys Moreno en un acto bastante emotivo habrán diferentes artistas, tendremos música y por supuesto la recordaremos en La Manzana 1 Hoy a las 15 horas, en La Manzana 1, se devalará el monumento en bronce del intérprete cruceña Gladys Moreno este proyecto se dio a iniciativa de la Unidad Regional del Ministerio de Culturas y Turismo como un cierre de las actividades conmemorativas del efeméride departamental el acto contará con la presencia de autoridades nacionales y departamentales como también la presencia del presidente del estado plurinacional Evo Morales Aima en el mismo espacio habrá un escenario para la velada artística en la que se homenajeará a Gladys Moreno en la voz de Alenira Echeverría Gisela Santa Cruz, Jenny Cárdenas, Emma Junaro, Perónica Pérez y Laura Camacho una tarde bastante emotiva la que tendremos en el centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra pues dentro de las actividades que se han tenido en el marco de este recordatorio la embajadora de la canción boliviana, la señora Gladys Moreno la noche del lunes en la Unidad Regional de Santa Cruz se ha efectuado un conversatorio acerca de la embajadora de la canción yo creo que uno va creciendo con eso poco a poco porque siempre vienen esas preguntas de las personas y usted llega donde habla de Gladys Moreno y siempre río y usted canta hasta ahora me hacen la misma pregunta yo creo que si yo cantara me estoy aquí lastimosamente no soy portadora de ese don maravilloso que Dios me regaló a mi madre en su bozalón pero yo creo que de una forma más consciente fue ya posterior también a su retiro oficial de mi mamá ahí ya fue un poco más de sentir esa responsabilidad porque así como mi mamá ha sido un insignia, un emblema, un ejemplo y para muchas generaciones eso también implica la responsabilidad a nosotros yo creo que es una labor increíble la que están haciendo el Ministerio de Cultura realmente un agradecimiento corazón como artista soy, me declaro totalmente fanática de la señora Gladys Moreno seguidora de lo que ella hace siempre todos tratamos de hacer algo lindo pero ella es nuestro gardel boliviano y siempre va a ser así que todos los honores merecidos muchas bendiciones para la familia y siempre va a vivir en nuestros corazones esa voz increíble de la diva, de la canción entonces muchas gracias al Ministerio de Cultura bueno, este, halagado como boliviano, como cruceño de poder saber de que al fin se está haciendo justicia con este gesto para nosotros los cruceños nos engrandece el espíritu está haciendo esto por doña Gladys Moreno y ojalá, como bien dice el Ministerio de Cultura y Turismo esto siga adelante para bien de nuestra querida Olivia y de Santa Cruz la Sierra quiero decir que Gladys Moreno ha sido la voz privilegiada la voz emergente del oriente boliviano la voz que hizo conocer el taquirar y la chovena, el carnaval y que gracias a ella el oriente boliviano empezó a crecer y a crecer musicalmente en Bolivia y en toda Latinoamérica Viva Santa Cruz bella tierra de mi corazón tienes la virtud y el perfume de la adoración en tu cielo Somos Aquicultura si os recuerde hoy a partir de las 3 de la tarde será el descubrimiento del monumento a la señora Gladys Moreno en la Manzana 1 en la ciudad de Santa Cruz una pausa y enseguida continuaremos con más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!